Justo a 60 años de que el comandante en jefe Fidel Castro proclamara el carácter socialista de la Revolución Cubana, dio inicio al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Presidido por su primer secretario, el general de ejército Raúl Castro, y el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, comenzó solemnemente la magna cita de los comunistas cubanos. El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, al pronunciar las palabras inaugurales de la cita, rememoró la connotación histórica de la fecha preludio de la batalla en las arenas de Playa Girón, al tiempo que explicó el proceso previo a la realización del VIII Congreso. El primer secretario del Comité Central del Partido, general de ejército Raúl Castro, en la lectura del informe central, reiteró el significado de la fecha. Preludio de la invasión mercenaria por Playa Girón, financiada por la administración norteamericana y la mayor expresión del asedio a la naciente revolución, con guerra psicológica, atentados e innumerables acciones terroristas. Jamás olvidaremos los 3.478 muertos y 2.099 mutilados y personas con discapacidad víctimas del terrorismo de Estado aplicado contra nuestro país. Efectuamos el VIII Congreso a dos años de la proclamación de la Constitución de la República, el 10 de abril del 2019, siglo y medio después de la primera Constitución manvisa en Guaymar. La aprobación de la Constitución demanda la actualización de buena parte de las leyes y demás disposiciones jurídicas que desarrollan sus preceptos. Para ello, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el correspondiente cronograma legislativo, el cual se viene cumpliendo. Explicó el primer secretario del partido que se han aprobado leyes para promover un mejor funcionamiento de las organizaciones y estructuras principales del Estado y el gobierno. El VIII Congreso se desarrolla en circunstancias especiales de enfrentamiento a la pandemia provocada por la COVID-19. Se refirió al Plan Nacional diseñado y puesto en marcha con este fin, que incluye acciones intersectoriales con la participación de los organismos y de todo el pueblo. El cumplimiento de este plan ha demostrado que es posible el control de la epidemia, mediante la observancia de los protocolos establecidos, atención diferenciada a grupos vulnerables, la búsqueda activa de casos, así como el aislamiento de sospechosos y contactos, el ingreso hospitalario y tratamientos preventivos y terapéuticos con medicamentos novedosos. Los resultados alcanzados son posibles sólo en una sociedad socialista. No obstante, en los últimos meses se ha producido un rebrote a nivel mundial, del cual Cuba no está excluida, como consecuencia, entre otras razones, de haberse relajado el cumplimiento de las medidas establecidas. El General de Ejército, Raúl Castro, destacó el trabajo de científicos y expertos en este campo y la labor en ensayos clínicos de cinco candidatos vacunales que servirían para inmunizar a toda la población cubana, una obra en la que el comandante en jefe Fidel Castro fue artífice indiscutible. Explicó Raúl que el Congreso discutirá los temas en tres comisiones de trabajo en los días sucesivos, relacionados con la política de cuadros, el trabajo del partido y los resultados económicos. A propósito, recalcó que la economía cubana ha demostrado una gran capacidad de resistencia frente al bloqueo, preservando importantes conquistas, tales como la educación, la salud y la seguridad social. Sin embargo, dijo, persisten manifestaciones de burocracia, deficiente control de los recursos e ineficiencias. Para transformar de manera irreversible este escenario, se impone imprimir mayor dinamismo al proceso de actualización del modelo económico y social, de modo que se propicie una adecuada combinación del carácter centralizado de la planificación con la autonomía y descentralización necesarias en las instancias intermedias y de base del sistema empresarial y de los gobiernos locales. Igualmente, se requiere consolidar el proceso inversionista sobre la base de su integralidad, sin espacio para las chapucerías y la improvisación, potenciar la productividad y la eficiencia en el desempeño del sector estatal de la economía, en las esferas que determinan el desarrollo del país, al tiempo que se flexibilizan e institucionalizan las formas de gestión no estatales. Raúl se refirió a las transformaciones en el sector no estatal de la economía y abundó acerca de los cambios para bien en el trabajo por cuenta propia, aunque recalcó que sin perder la esencia que sustenta el proyecto socialista. No puede olvidarse jamás, dijo Raúl, que la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción es la base del poder real de los trabajadores. Son estas cuestiones que no pueden prestarse a la confusión y mucho menos a la ingenuidad por parte de los cuadros de dirección y los militantes del partido. Hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales. En este sentido, el primer secretario del Comité Central del Partido acotó que el sistema empresarial estatal tiene que afianzar su posición como la forma dominante en la economía. Es ineludible provocar un estremecimiento de las estructuras empresariales desde arriba hacia abajo y viceversa, que detierre definitivamente la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas y la cómoda espera por instrucciones desde los niveles superiores. Hay que modificar viejos malos hábitos y desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los cuadros de dirección de nuestras empresas y establecimientos, que cada día funcionarán con mayor autonomía persiguiendo producciones superiores con más eficiencia. El general de ejército, Raúl Castro, llamó a cambiar la mentalidad en aras de defender la producción nacional, desterrar la mentalidad importadora y potenciar el ahorro como reserva de la economía. Raúl Castro, llamó a incentivar la inversión extranjera suprimiendo dilaciones y potenciando la capacitación. Raúl se refirió también a las complejidades de la tarea de ordenamiento, importante escalón para transparentar los resultados económicos y potenciar la necesidad del empleo en el país. En cuanto a la labor del partido, Raúl explicó que se avanza en el cumplimiento de los objetivos de la primera conferencia nacional, en la modificación de métodos y estilos de trabajo. Resaltó la unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido como nuestra arma fundamental ante los planes del enemigo, promoviendo el intercambio abierto y sincero de opiniones. Llamó a estar alertas ante las nuevas acciones subversivas a través de Internet y sin ingenuidades, desterrando el formalismo. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.